y hermanito que todo bien papi que quitarme la mano del hombro mi hermano ah no discúlpame viejo una preguntita papi es que estoy como perdido dime dime papi este es el 81 da la vuelta que en el 82 queda de aquel lado de aquel lado mi hermanito que aquel lado está listo papi grasa dale papá vaya con dios y cuál es mi hermano que todo bien dice bien papi esos manguitos como son baratos a dormir a dormir que está en la promoción también malo tengo mil pesos no tiene de mira ahí no firmo nada a ver está rápido entonces ya regreso ahí te todo bien si se todo bien a ver 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 disculpe donde vive por aquí el señor francisco el que arreglar la lavadora papi ahí en la esquina ahí en la esquina mi señora ah bueno muchas gracias yo dale a ver 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 ya compa yo creo que vivió allá en la esquina aquella allá en la esquina ah bueno gracias hermano bueno hermano disculpa los buses quedan para el centro los buses deslizos allá mi hermano allá ah bueno ya gracias te jugueto bien mira esto aaaaaaaaaaaaaaaa hermano ey es una pequeña broma uno ni que nada relájate 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 es una broma es mi hermano ey disculpa me vale es una broma La cámara ya es un guante, compadre, o sea... Ey, relájate, brother, relájate, relájate. Ey, no hay que ver, man, no, eh. Esto es una pequeña broma, esto es un guante, man. No, esto es que... Nena, nena, cálmate, nena, cálmate, que eso no es nada. Eso es un guantecito. Ey, mi hermano, ¿qué vale? Eso es una broma en la cámara ya.